¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la nueva serie que llega al canal Bienvenidos hoy a Lesel Espectro, bienvenidos al modo carrera de suscriptores Hoy comienza esta serie en FIFA 20 Por fin, la verdad, muy tarde, este año pues... Pues se ha atrasado, se ha atrasado, por lo que sea, pues a mí se me ha olvidado, la verdad Es que no me voy a engañar, no, no, es que simplemente pensábamos aquí Ha sido un año raro, para todos, y no sé, pues de esta serie se me había olvidado Se me había olvidado, y la vamos a comenzar ahora, en agosto Queda un mes, dos meses, más o menos, para la salida de... Menos de dos meses para la salida de FIFA 21 Pero bueno, empezaré a subir esta serie Creo que vamos a subir hasta tres vídeos semanales Porque así, pues, le damos un buen ritmo para terminar al menos dos o tres temporadas de la serie Y bueno, pues bienvenidos todos a este primer episodio De esta serie, vamos a ver la plantilla No hace más que ya subí un vídeo, de hecho, es que creo que el vídeo lo subí el sábado Y es probable que el primer episodio lo suba hoy mismo que estoy grabando el vídeo, que es un bingo Es así Ayer, ayer o cuando sea, subí un vídeo de... Diciendo que iba a empezar esta serie Os puse el formulario para que rellenaseis Más de 90 personas De hecho, actualmente hay 96 respuestas Lo he cerrado ya, porque como ya tengo todos los jugadores creados Pues lo he cerrado, ¿no? Para qué voy a hacer perder el tiempo a la gente Lo he dicho, ya más de 90 personas Bueno, creo que han sido más o menos entre 85 y 90 personas Porque hay gente que ha tenido que repetirlo por lo que sea, que se ha equivocado Y de verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis querido participar También lo sigo Hay más gente que ha querido participar que la que ha dejado like en el vídeo Está feo Está feo Pero bueno, somos 29 jugadores De estos 29, tengo que decir ¿Cómo lo soy yo? ¿Cómo lo soy yo? Dos son jugadores de leyenda de la temporada pasada De la temporada pasada había cuatro jugadores de leyenda Son cinco Uno era yo Así que realmente cuatro, ¿no? Cuatro queráis vosotros De esos cuatro, solo van a participar dos Porque los otros dos O han cambiado de correo O han desaparecido del canal Porque no han rellenado el formulario para participar Así que entiendo que son personas que ya no siguen en el canal Y otro que participa, sí o sí Es el único miembro que hay en el canal ahora mismo Que lo veremos a continuación Deciros Habéis rellenado esto en los 35 o 90 personas Y entráis 28 Entráis 28 y quitando estos cinco que tendrían que haber estado obligados Son 23 Tenéis que tener eso en cuenta, ¿vale? Hay mucha gente que no va a estar Es así, es imposible No podéis estar todos, ¿vale? No puedo hacer una plantilla de los 30 jugadores ¿Vale? Entonces tenéis que entender eso Y poco más Ahora voy a enseñaros quiénes están Y poco más Y bueno, ya tendréis oportunidad de participar Ya no este año porque este año vamos muy tarde Pero quizá en FIFA 21 lo haga antes Y podamos tener más de una edición con diferentes jugadores Pero bueno, es todo lo que tenía que comentar Muchas gracias a todos por haber querido participar Por ver este vídeo Me encantaría que dejaseis un like para apoyar este primer episodio Y sin más, comenzamos con este modo carrera de suscriptores Con este SD Spectre Estamos en el Racing de Santander Os cuento un poco Estamos en el Racing Último clasificado de la segunda división española ¿Vale? Para intentar tocar lo menos posible Lo que son los equipos españoles Y lo que es la competitividad de la liga española Vamos a comenzar en segunda división Y la idea es subir a primera Y ganar la primera división española No sé cómo vamos a ir del tiempo por lo que digo Empezó con la serie muy tarde en agosto Me gustaría hacer dos o tres temporadas Vamos a ver si nos da tiempo ¿Vale? Cosas a comentar La temporada pasada Yo como que mejoré un poco a los jugadores ¿Vale? Subí un poco, toqué un poco los atributos Para que los jugadores pudiesen competir Esta vez no lo he hecho Esta vez no lo he hecho Y esta vez Los jugadores están Entre 56 y 60 de media Por ahí andan los jugadores Los porteros irían un poco más Pero entre 56 y 60 de media Es decir, tenemos la peor plantilla de segunda división Cosa positiva Estos jugadores Los jugadores creados Tienen potencial ilimitado ¿Vale? Entonces Con entrenamientos Vamos a hacer que estos jugadores mejoren Y que nos ayuden A hacer una buena temporada en segunda No creo que vayamos a conseguir el ascenso En esta primera temporada Quizá la segunda sí Creo que vamos a hacer una primera vuelta O vamos a tener una primera vuelta difícil Y vamos a tener una segunda vuelta Donde ya vamos a ganar más partidos Y quizá nos acerquemos al playoff ¿Quién sabe? Pero bueno, va a ser una temporada muy difícil Ya os aviso Porque los jugadores tienen la media que tienen Y somos la peor plantilla de segunda división Un poco más que comentar El Racing un histórico Un histórico de la Liga Española Ha descendido a segunda división B Como digo, el último clasificado De la segunda división española Esta temporada Y bueno, pues Con el Racing Vamos a hacerle un homenaje aquí Un pequeño homenaje al Racing Y vamos a jugar con ellos En esta serie Como decía Son 29 jugadores 11 titulares 11 suplentes Y los 7 reservas Para completar el banquillo de suplentes Y en principio No hay nada más que comentar Creo que lo he dicho todo Podemos comenzar ¿Cómo he elegido los jugadores? Porque al final, claro Había entre 85 y 90 Y yo me he quedado con 28 ¿Cómo los he elegido? Los he elegido Los primeros que rellenaron Los he elegido Los dos, tres primeros que rellenaron Los he elegido Por velocidad Por rapidez Y después he ido eligiendo Pues Porque me han gustado los apodos Sí, sí No he seguido ningún criterio No he dicho Este Este sí, este no Simplemente pues Este sí, este no Y ya está, tío Y no se enfadéis Los que no hayáis sido cogidos He cogido por apodos Después he ido cogiendo también Por nacionalidades Quiero que tengo Todas las nacionalidades Que me habéis comentado Están Hay un jugador francés Otro de Jamaica De Letonia Colombia, Chile Las típicas Panamá También está por ahí Bolivia No sé si me estoy dejando alguna Vale, ahora lo veremos todo Portugal también España, por supuesto He cogido todas las nacionalidades Creo que están todas las nacionalidades Ahí Uruguay Es que no me quiero dejar ninguna, tío Bueno, si me estoy dejando alguna Ahora veremos ahí Lo he dicho He intentado coger Las máximas nacionalidades posibles He intentado coger Los apodos que más me han gustado Y después también He ido cogiendo ya Para cerrar el equipo Para cerrar con los reservas Los que habían puesto como primera posición Las posiciones que faltaban Entonces, con todo esto dicho Vamos a ver Quienes forman LS de Spectres Quienes forman este Racing de Santander Con el que intentaremos hacer cosas grandes Temporada complicada, eh Vamos a tener 3 millones de presupuesto El objetivo es no acabar en la parte baja Y hay muchos jugadores que acaban contrando Así que mucho ojo Porque va a ser una temporada complicada Ya aviso Sin más Me callo ya Estáis todos deseando este momento Que llegue este momento De ver Quienes forman el equipo Vale Este es el equipo Este es el 11 Que vamos a tener De primeras De primeras, vale El 11 se puede mover Si hay alguno que no se ve aquí Tranquilidad Puede que seas un suplente O puede que seas un reserva del equipo Bueno Empezamos Tenemos a Justin en portería Tenemos a Vida Pulmón Demon Y Da Panzer En defensa Tripaseca Chino Y Garth Garth Si Vamos a pronunciarlo Garth Garth Por favor Como se pronuncia eso Dímelo en comentarios Garth Lo vamos a pronunciar así En derecha tenemos al matador En izquierda tenemos a Toca Runcho Y en punta Por supuesto Estoy yo Spectre Union Este es el 11 Inicial Este es el 11 inicial Porque el 11 puede sufrir Variaciones Sobre todo Porque hay algunos jugadores Que tendrán más edad Otros que tendrán menos Y los que tengan menos Van a progresar más rápido Que los que tengan más Y van a acabar siendo Jugadores con más media Y por tanto Más importantes Dentro del equipo Pero inicialmente El 11 es este Lo dicho No he tocado los atributos Entonces El portero suplente También tiene 62 y media El tercer portero También tiene 62 y media Lo mismo con el delantero Con el extrema Con todo Vale Si que hay Alguna variación De valoración Pero esa variación Que hay Es por Estatura Y peso del jugador Que eso ya lo hace el juego solo Eso ya Yo ahí no intervengo Vale Pero los extremos Por ejemplo Los extremos suplentes Tienen los dos 57 y no 58 Y es por eso Es por Variación de De altura De peso Y de todo eso Aunque ya eso El juego Ajusta los atributos Como crea conveniente Esos son los titulares Y estos de aquí Los suplentes Con el Tortuga en portes Es que Es que hay nombres buenos Tío Puccini Sologuren Rodríguez Y Torres en defensa SJ Jesus Y Carles En el medio Y arriba Ivancho Driu Y Oli Vantus Oli Vantus Nuestro delantero De Letonia Claro que si Gran jugador Oli Vantus Que será Mi delantero suplente Por último Vamos a ver los reservas Los vamos a ver desde aquí Bueno aquí vais a poder Ir viendo nacionalidades Posiciones Y todo eso Ah bueno y de hecho A los jugadores Tío vamos a echarlo a los jugadores A los jugadores eh Que los jugadores no son genéricos Son jugadores con la personalización Que vosotros me habéis dicho Hay algunos que Que no me habíais dicho personalización Y me la he inventado yo la verdad Pero bueno Por ahí vamos Vamos a ir viendo todos los jugadores Uno a uno Vale porque esto me ha llevado Horas Horas Hablo de Tres cuatro horas eh Hablo de tres cuatro horas Creando jugadores Son veintinueve jugadores Que he tenido que crear Cada uno con su cara Con sus cosas Y con todo Aquí estoy yo Capitán de De Serracin de Santander 58 de media 20 añitos Eh ¿Tengo 20? ¿No tengo 21? Tengo 21 pero claro Esto es en septiembre Hay veces que me pregunto a mi mismo Que edad tengo Desde que cumplí los 18 La verdad es que Me pierdo ¿No? Me tengo que parar a pensar Que edad tengo No lo sé Bueno Por aquí estamos viendo Los jugadores ¿Vale? Si hay alguno Que no es exactamente Como me dijo En el formulario Pues lo siento mucho ¿Vale? He intentado Creo que no me he equivocado En nada Pero no sé Si me he equivocado En algo Pues disculpadme No me matéis Por favor Bueno Vamos a ir pasando por aquí Hubo un detalle interesante Y es que Justin Había puesto de altura El portero 1.75 Y en un comentario Me puso Si me vas a poner De portero Ponme otra altura Y claro Es interesante eso Porque si hubiese dejado A un portero De 1.75 Pues igual habríamos tenido Algún problema Quizá no en la simulación Pero si en partidos jugador Bueno por aquí seguimos pasando Aquí tenemos a Oli Vandus Nuestro delantero de Letonia Gran jugador Sin duda Va a ser Va a ser jugador importante Me gusta Me gusta Oli Vandus Y por aquí empezan ya Los reservas Con Diego Tenemos también a Raúl Tenemos a Huguito Tenemos a Alejandro Vázquez Alejandro Vázquez Que tiene toda la nacionalidad Te he puesto de Venezuela ¿Vale? Para repartir un poco más Las internacionalidades del equipo Tenemos a PSV Tenemos a Sevitas Y por último Tenemos a Munitis Que además estamos en el Racing Con Munitis Claro que sí Joder El delantero tío Increíble Increíble tío Nuestro tercer delantero Es Munitis Bueno Pues con todo esto enseñado Ya habéis visto Los jugadores que estáis en el equipo No podíais estar todos No podíais estar todos Pero habrá más oportunidades En FIFA 21 Ya en FIFA 20 no Pero en FIFA 21 Habrá más oportunidades Para que haya más jugadores Otra cosa Que tengo que comentar Es que los mejores jugadores De esta serie Objetivamente ¿Vale? Elegidos objetivamente Según estadísticas Y según lo que ya vayamos viendo Serán Parte Del equipo de FIFA 21 Siempre que esas personas sigan en el canal Ha pasado con William ¿Vale? Extremo izquierdo William Doca Runcho Que fue uno de los mejores La pasada temporada Y está aquí ahora Ha pasado con Justin El portero Y ha pasado con Bueno mi jugador iba a estar Si o si Porque soy yo Pero Pero ha pasado con esos tres jugadores Y la próxima temporada Pues lo mismo Los mejores jugadores de esta serie En FIFA 20 Estarán en la serie De FIFA 21 Y los que queráis estar Si o si En el FIFA 21 Pues lo único que tenéis que hacer Es haceros miembros del canal Los miembros del canal Están 100% Eso sí Si queréis estar 100% La próxima vez Lo que tenéis que hacer es eso Haceros miembros del canal Y a partir de ahí Pues participaréis Si o si En esta serie Con todo eso dicho Todo eso comentado Hemos visto el presupuesto El tema de los contratos Lo que pasa es que cuando creas jugadores La mayoría Te salen con solo un año de contrato De hecho no, no No la mayoría Todos tienen un año de contrato Eso es un problema No voy a empezar No voy a renovar jugadores todavía ¿Vale? No voy a renovar jugadores todavía Porque hay muchos que tienen cláusulas Entonces voy a ir esperando Y voy a ir renovando A los que me vayan parando cláusulas Antes de que acabe la temporada Tengo que haber renovado a todos Eso está clarísimo Inquieto en el vestuario ¡Oh! 32 de valoración de manager Venga, hasta luego Veis que no me deja No me deja de ir atrás Tengo que darle a continuar Estoy sentenciado Y no puedo entrar en el chat de jugador Paso lo que pasa en este partido Contra la Pumferradina Estoy sentenciado Bueno, pues nada Pues ha sido bonito Mientras otro lado Hemos durado 15 partidos No está mal, ¿no? No está mal 15 partidos Vale Estoy despedido Pues seguramente No, seguramente no Es que no habréis visto el primer episodio Que ya he preparado el vídeo Ya estaba incluso No lo había llegado a subir Pero tenía el vídeo listo para subirse El primer episodio Vale Voy a guardaros esto como clip Para que veáis lo que ha pasado Y esto lo pondré En el primer episodio real Cuando ajuste las valoraciones De los jugadores Para que no se líe tanto Estás despedido Venga, muy bien Pues estamos despedidos De la Rating 15 partidos hemos durado Y que Hasta un día Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al S&P3 Bienvenidos a un nuevo carrera de suscriptores Segundo intento Segundo intento Habréis tenido antes de este inicio Porque estamos La serie empieza ahora Vale, la serie empieza ahora Todo lo que habéis tenido antes Ha sido Una presentación De una serie que no vais a ver nunca Y de dos vídeos Que no vais a ver nunca Bueno, habéis visto parte de esos vídeos Pero no los vídeos completos Porque claro ¿Qué ha pasado? He empezado la serie A las horas He grabado el segundo episodio Para ver cómo íbamos Porque me apetecían Me apetecía de seguir jugando un poco Y... ¿Qué ha pasado? Pues que en el segundo episodio Me han echado Ha pasado que en el segundo episodio Me han echado 15 partidos he podido disputar en liga Antes de que me echasen Y claro Ante esta situación Pues evidentemente Hemos tenido que hacer Un reinicio de la serie Antes os he enseñado ya En ese clip que os he puesto Es que claro Es que me he grabado dos vídeos Prácticamente de media hora He grabado casi una hora Para tirarlo todo Entonces Os cuento He dejado ese clip Porque claro En ese clip os cuento Cómo es la serie Cómo he elegido a los jugadores Qué jugadores hay en la serie Y os he enseñado prácticamente todo Entonces aquí ya Empezamos y vamos directos ¿Vale? Cosas que he hecho O... Bueno, sí Cosas que he hecho He subido Las valoraciones de los jugadores He seguido este criterio ¿Vale? Los atributos que tenían de base A los titulares Les he subido 15 puntos En cada atributo A los suplentes Les he subido 10 Y a los reservas Les he subido 5 Ese es el criterio que he seguido ¿Vale? Un criterio objetivo Y todos por igual Los 11 titulares Tienen 15 puntos más En cada atributo Los suplentes 10 Y los reservas 5 ¿Por qué esta diferencia? Porque como hemos visto Igual no lo habéis entendido mucho ¿No? Me han echado Por los resultados Pero también por Que había inquietud En el vestuario Y esto Es porque había Suplentes Y titulares Al mismo nivel Y suplentes Con rol de titular Sin jugar de titular Entonces ¿Qué pasa? Que hasta 3 jugadores Me habían pedido Transfer request Y esto No podíamos permitirlo Por mí Yo preferiría Que todos los jugadores Tuviesen la misma media Y así partiesen todo En las mismas condiciones Y ya Dependiendo del desarrollo Que tengan dentro del modo carrera Pues que un suplente Puede llegar a ser titular O un reserva incluso Puede llegar a ser titular Y un titular Pues acaba siendo reserva O acaba siendo suplente Pero no puedo dejarlo así Porque es que Es un descontrol total Empiezan a pedir El transfer request Y se liga Así que nada He tenido que diferenciar He tenido que ponerle Más valoración a los titulares Menos a los suplentes Y menos todavía A esos jugadores Reservas Eso es lo que he hecho Y tenemos Tenemos la misma plantilla Pero claro Con valoraciones diferentes He hecho eso Y he renovado Todos los jugadores Antes de empezar ¿Vale? Los jugadores cobran Lo mismo que estaban Cobrando La mayoría Los he delegado Y les he quitado Las cláusulas a todos ¿Vale? Ahora ningún jugador Tiene cláusula Todos tienen más de un año De contrato Creo que mínimo tres Y creo que ya Está todo comentado Todo dicho Y ahora sí Podemos comenzar El SFX3 Podemos comenzar Bueno ha sido un fail total Yo he perdido Más de una hora He perdido prácticamente una hora Es que he perdido prácticamente una hora Más de una hora Porque claro He grabado Un vídeo de 30 minutos Y después en el otro Llevaba ya 20 y pico Ha sido prácticamente una hora grabada Más el tiempo de preparar el vídeo Porque yo ya el primer episodio Lo tenía preparado para subirlo Solo me faltaba subirlo Y subirlo son dos minutos Que tarda en En subirlo En subirlo con el Con el ordenador Entonces claro pues Pues toca los huevos Pues toca los huevos un poco Pero bueno Comenzamos de nuevo Y este episodio pues evidentemente Van a ser episodios de media hora No sé si eso lo he comentado En esa introducción Los episodios van a ser de media hora Vale ya que empezamos la serie en agosto Empieza muy tarde y todo eso Van a ser episodios de media hora Pero claro Media hora En este vídeo creo que tenéis ya 13 minutos de introducción De los dos vídeos que ya he grabado Entonces aquí Pues vamos a grabar 17 minutos digamos Íntegros De la nueva partida Vamos a decir Vamos a ir viéndolo todo Poco a poco Y nada Hombre Va a ser otro rollo Porque claro Antes el objetivo era Pues mitad de tabla quizás No sé qué objetivo tenemos ahora Esto vamos a mirarlo Vamos a mirarlo ahora mismo Fiste a un jugador de la cantera La misma temporada En la que ha sido ojeado Por la cual Uff En cinco partidos Como parte de la noción Iniciado su lente Difícil eso Difícil Fiste a un jugador de la cantera Asignado a la posición del delantero Ahora mandaremos a los ojeadores Trasta de cinco partidos Consecutivos en casa Con al menos un 85% de asistencia Si conseguimos buenos resultados Lo vamos a conseguir El incremento del salario De los jugadores Por debajo del 30% Mira pues Lo hemos dejado en un 0% Porque ningún jugador Va a cobrar más De lo que estaba cobrando De hecho todos van a cobrar menos Así que bien Termina la temporada Con tres millones de euros De fondos sin gastar Lo intentaremos A ver No tenemos que gastar dinero en nada Ya he renovado todos los jugadores El único dinero que podemos gastar Es en ojeadores Sin más No sé si lo gastaré Ya veré Después en la liga Acaba en mitad de tabla Vale El objetivo es acabar en mitad de tabla Vale Yo creo que con la progresión Que tienen estos jugadores Que tienen potencial ilimitado Creo que podemos Quizá no tenernos en playoff El objetivo cambia completamente El objetivo antes Era Pues Intentar no acabar de los últimos El objetivo ahora es Mitad de tabla dice el juego Yo creo que incluso Con la progresión que tienen estos jugadores Podríamos luchar por el playoff Ahora os enseñaré las valoraciones Que tienen Los jugadores En Copa tenemos el objetivo De llegar a 16 avos Y es el mismo Dentro de dos temporadas Lucha por el ascenso Vale En el anterior El objetivo de luchar por el ascenso Era En las tres próximas temporadas Bueno pues Todo esto visto Vamos a ver el tema de los jugadores Vamos a contratar a un ojeador A ver Voy a intentar gastar poco Es que No sé si fichar al peor ojeador Os comento Es que Antes he fichado al peor ojeador Y El problema Digamos El problema entre comillas Es que Te trae muy pocos jugadores Yo A ver Cuanto menos gasten el ojeador Mejor ¿No? Porque al final Más dinero que nos quedamos ¿No? Y al final Los juganiles estos que suba Los voy a vender todos Pero Pero veo el problema ese De El problema ese De que trae pocos jugadores Es el único problema que veo Bueno Las valoraciones Aquí las tenéis ¿Vale? Completamente diferentes A las de antes Como he dicho 15 puntos ¿Vale? 15 puntos en cada atributo Para los titulares 10 para los suplentes 5 para los reservas Para los porteros Solo los atributos del portero Y para los jugadores de campo No les he subido los atributos del portero Evidentemente Después el tema de pierna mala 5 de pierna mala titulares 4 suplentes 3 reservas Estrellas de filigranas No se pueden tocar No sé No sé con qué atributo Pone el juego Las filigranas La verdad 4 de filigranas ¿Todos los titulares con 4? Todos los titulares con 4 Eso no lo he tocado yo ¿Los suplentes también con 4? ¿Los reservas también con 4? Tiene que haber algún atributo Que esté relacionado con las filigranas Bueno Ya lo están viendo aquí Justin 76 71 laterales 69 centrales 70 medio centro defensivo 73 interiores Y 73 los 3 jugadores de ataque En los suplentes 71 portero 66 laterales 64 centrales 65 medio centro defensivo 68 interiores 67 extremos 68 El delantero centro Por último las reservas 67 portero 60 centrales 62 lateral 61 medio centro defensivo 63 interior 62 extremo Y por último 63 munitis Nuestro tercer delantero Vale Pues esto es todo lo que tenemos ¿Ahora qué? Pues ahora comienza Una serie diferente A la que he comenzado yo Esta mañana Porque la he comenzado yo Esta mañana De hecho La he comenzado Hace 6 horas Hace 6 horas Yo había empezado Hace menos de 6 horas Yo había comenzado una serie 6 horas después Estoy comenzando La misma serie Pero con un rework Le hemos hecho un rework A la serie Porque lo anterior No nos valía Vamos a entrenar A los jugadores Y vamos a entrenar A los jugadores Con las posiciones Más claves ¿No? Portero delantero Medio centro defensivo Esos 3 Los considero Los más claves Pero tengo que haber perdido ¿No? No, no Me centro defensivo Es de tripa seca Sí, sí Me he rayado Las 3 posiciones claves Porque son las 3 posiciones centrales Las que no tienen 2 jugadores A partir de aquí Pues puedo entrenar A los 2 extremos Puedo entrenar A los 2 centrales A los 2 laterales De momento vamos a Entrenar el ataque Vamos a tener el ataque Preparado Así que entrenamos Al matador por un lado Y a William por otro Eh, perdón ¿No? Aquí Entrenamos a William por un lado Al matador por otro Tripa seca Justin Spectre Jr Esos son los jugadores Que de momento Van a ir entrenando Cuando lleguen a 80 de media Eh, cambio Y pondremos A más jugadores titulares Para que lleguen a A esos 80 de media Podría poner el límite de 75 Pero bueno Como tenemos a ellos Tien ya en 76 Hay muchos cerca de 75 Son jugadores jóvenes Con potencial ilimitado Ya sabéis Y que van a subir rápido Vamos a empezar Vamos a subirlos ya Directamente a 80 Y nos olvidamos Claro, esto cambia Porque ahora La segunda La primera temporada Pues a ver Me dicen el objetivo De acabar en mitad de tabla Pero yo creo que vamos a ir A por el ascenso Creo que por plantilla Vamos a luchar por el ascenso Playoff mínimo El contrato de Spectre Jr Es mucho más alto Que el del resto de sus compañeros Yo no he tocado nada A mí no me digáis nada Si Spectre Jr Cobraba 7000 Y era el que más cobraba Pero como que 65 de valor Acende manager Hijo mío Pero que me estás contando No Os juro que no he tocado los sueldos Os juro que no he tocado los sueldos De hecho Spectre Jr Está cobrando menos que antes Cobraba 7100 Cobraba 7100 Está cobrando ahora menos que antes Bueno, hay diferencia Con el siguiente Sí, hay diferencia Con el siguiente Pero no es culpa mía Sabes que Que no es culpa mía Que a mí no me calienten la cabeza Que la culpa es del juego Que ya tenía sus sueldos puestos Yo solo Es que de hecho He delegado las renovaciones Y en todas De ese puesto El mismo sueldo que ya tenía Y en algunas Como me estaba poniendo cláusula He tenido que entrar a negociar Y cuando entraba a negociar Normalmente Acaba incorporando menos todavía En fin Racing B.J. Young 0-0 en casa Ningún problema Ningún problema Mientras no me echen por gilipolleces Claro Ocho semanas Oli Badnos Se lesiona nuestro delantero de Letonia Se lesiona nuestro delantero de Letonia Claro, yo ya no sé si hacer algunos comentarios Es que claro No sé hasta qué punto Es que he roto el espacio-tiempo, tío No sé qué habéis visto No sé qué no habéis visto Bueno, Oli Badnos Sabéis que es un delantero de Letonia, ¿verdad? Espero que sí Y sabéis que nuestro tercer delantero es Munibis Casualidad Que la serie la hemos empezado en el Racing Es... Espectacular, ¿eh? En fin Segundo partido Pulo, jugadores ahora con bastante mejor resistencia Que antes, ¿eh? En el intento anterior Tenían menos resistencia Bastante menos resistencia 15 puntos Menos de resistencia Cada uno de nuestros jugadores Y de primer a segundo partido Ya iban bastante Tocados Nos enfrentamos al Trois Trois No sé cómo se pronunciará Y ganamos 0-2 Con gol de tripa seca Gol del matador Ganamos Nuestro primer partido En este torneo de pre-temporada Nos queda un partido contra Odense Y de ganarlo Estaremos en la siguiente ronda En las semifinales Pasar de ronda aquí es positivo Porque es dinero Y el dinero siempre es bien Aunque no sea... Aunque no nos da el dinero para pinchajes Que creo que no nos lo dan Es bueno recibir siempre Mejor recibirlo Que no recibirlo Es el último partido de la fase de grupos Vamos a jugar con los suplentes A ver Si perdemos Vamos a quedar fuera Porque el Trois Seguramente va a ganar Pero me la voy a jugar Y que los cinturares juegan En las semifinales En final Racing Odense Último partido Perdemos Y casi seguro que quedamos fuera Ha marcado SJ Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues no quedamos fuera Bien Yo que me alegro Pasamos a las semifinales No sé qué habrá pasado Para que pasemos nosotros El Odense habrá pasado primero Efectivamente Y el Michiyang Es el que ha ganado Ese partido contra el Trois Y por diferencia de goles Que hemos pasado nosotros Perfecto Increíble Perfecto Pues tenemos semifinales Contra el Victoria El Victoria Setúbal Tipo de la liga portuguesa La liga nos Y Vamos a por ellos El equipo titular Está descansado Está correcto Está para jugar Para jugar y para ganar Victoria Setúbal Racing vamos a ver el partido Semifinales de este torneo De pretemporada Perdemos Perdemos Contra el Victoria Setúbal Caemos en este torneo De pretemporada Y Bueno se ha acabado Se ha acabado la pretemporada Ya solo nos queda Esperar A que llegue la liga Que llegue el comienzo De la liga Superband De la segunda división Española Hay que seguir entrenando A nuestros jugadores Y nuestros jugadores Tienen que seguir potenciándose Y Tenemos que Tenemos que hacer que Que se la saquen Que se la saquen Y que ganen La primera La segunda división Claro que sí A ver No se si vamos a ganar La segunda división No se si vamos a ascender Esta temporada No se si Si siquiera Si jugaremos el playoff Pero creo que Creo que podemos El objetivo de mitad de tabla Se me queda corto Tenemos jugadores De setenta y pico de media Para la segunda división Creo que vamos bien Para el playoff Yo creo que sí Yo creo que para el playoff Sí El ascenso directo ya Va a ser más complicado Uno de los equipos Fuertes de la segunda división Es el Cádiz Fortísimo De hecho Cuando me han echado a mí El Cádiz estaba primero Y de largo Con bastantes Bastantes puntos No sé Supongo que aquí Pues irá igual No creo que De una partida a otra Vaya a caer su rendimiento Entonces el Cádiz Es uno de los equipos peligrosos Uno de los equipos Candidatos Clarísimos Al ascenso Creo que el Zaragoza Es otro de ellos El Girona También sin duda Es candidato No tanto el Huesca Que ha acabado siendo campeón De segunda división En la vida real Pero no es tan potente Aquí dentro del juego Tampoco el Fue Labrada Por ejemplo Toda la que es aliado Fue Labrada Equipo que ha jugado playoff No, no Que no ha jugado playoff Perdón Que iba a jugar playoff Que estuvo hasta la última jornada Y al final esa derrota Contra el Deportivo Lo ha dejado fuera Pero bueno Equipo potente Ha acabado en séptima posición En la liga Pero aquí no Aquí es uno de los más flojos Claro, es lo que tiene Que aquí tampoco No se asemeja a la realidad A esto Esto no se asemeja a la realidad Y vamos a ver cosas raras Vamos a ver a Málaga Seguramente en posiciones altas Cuando la vida real Ha sufrido para mantenerse Así que ojo Ojo que vamos a tener Vamos a tener cosas No se esperéis Una segunda división Como la real Ni mucho menos Tenemos aquí un par de jugadores Vamos a subir a ambos jugadores Y los vamos a poner Transferibles ya La idea del filial No es otra que esta Subir jugadores y venderlos Valores Pues mira Este tiene 80.000 Y este otro tiene 70.000 Recuerdo un jugador Que ha vendido antes Por 39.500 Es una cifra muy baja Pues con esos 39.500 El juego nos da nosotros 25.000 Así que ahí Todo lo que venda Por encima de esos 39.500 Ya nos estaría dando Un beneficio Así que mínimo Los jugadores que suban Deberían tener 40.000 De valor Como mínimo Es la idea ¿Vale? O sea Ni voy a negociar Estas ofertas Ni las voy a negociar Tengo interés Absoluto En que estos jugadores salgan Así que oferta que llegue Oferta que voy a cifra Otra oferta por Carvajal 2.000 menos Voy a aceptarla igual He aceptado primero a 77 Así que espero que se vaya Al equipo que paga más Ojalá Y más acá que sube También ha subido a Justin Ha subido a Spectre Jr Ha subido a varios jugadores Con el cambio del mes Sabéis que Hay actualización de valoraciones En los equipos Y Y han subido a varios jugadores En el equipo Han subido a los extremos Ha subido a Spectre Jr Ha subido a Justin No sé si hay alguno más Interrupción Jugador recuperado Carvajal vendido No sé cuál de los dos Habrá ido Pero Espero que haya sido El de 77.000 Pues no Ha sido el de 75 Pero bueno ¿Veis? La junta directiva Nos guarda 50 Si a mí me cuesta 25 Hemos doblado El precio de este jugador Hemos sacado un beneficio De un 100% 25.000 de beneficio Con este jugador Oli Bandus ya recuperado Y había ofertado Por Darío Verdejo De 85.000 Lo dicho Estos jugadores del filial Son jugadores Que no quiero para nada Y que simplemente Tengo interés En venderlos Uno vendido Y ahora vamos a cambiar Aquí Vamos a hacer el cambio De delanteros Y seguimos El tema Claro Yo había una idea Que proponía antes Cuando los jugadores Estaban equilibrados En valoraciones Titulares Suplentes reservas Estaban todos equilibrados Y era la idea De que Al cambiar de episodio ¿Vale? Con cada episodio nuevo Pues ir cambiando Si algún jugador suplente De repente tenía más media Que un titular Ahora va a ser más difícil Aplicar eso Porque claro Ahora están claramente diferenciados Aún así Si ocurre Pues cambiaremos A los jugadores Y si estos titulares No tienen por qué ser titulares Definitivos Si hay un suplente Que de repente empieza A progresar muchísimo Por lo que sea Pues Y acaba teniendo más media Que los titulares Pues será titular Llega el primer partido De la liga Es contra el Málaga Podría dejar el vídeo aquí Pero vamos a ver este partido Contra Málaga Vamos a ver este partido Contra Málaga Y va a ser lo último Que hagamos En el episodio de Oiga Además el primer episodio Lo he acabado también Con el primer partido de la liga Así que vamos a ver Este primer partido de la liga Y a ver qué tal Os diría cuándo voy a subir los vídeos Pero no lo sé En principio Tengo la idea De subir esta serie Martes, jueves, sábado Tres veces por semana Vídeos de media hora ¿Vale? Es la idea inicial Veremos si la puedo llevar a cabo O no Comenzamos la liga Smart Bank Racing Málaga Vamos A por nuestro primer partido Vamos a ver quién marca nuestro primer gol oficial Vamos a ver si ganamos Ganamos Y Spectre Junior Hace un doblete Claro que sí Ahí estamos a tope Da Panzer Primer expulsado de la serie Spectre Junior Primer goleador El matador Primera tarjeta varilla Y... Y nada más Primera victoria ¿Qué conseguimos frente al Málaga? Os tengo que decir Que en los 15 partidos De la anterior partida Solo había ganado uno Aquí Llevamos uno de uno Esta pinta bastante mejor Y nada más Espero Que os haya gustado Este primer episodio Un poco Un poco de aquella manera ¿No? Un poco raro el primer episodio Gracias A todos los que habéis querido participar en la serie Os lo digo ahora Porque es que no sé si lo he dicho en el otro vídeo Bueno Decidlo lo he dicho No sé si lo vais a ver que lo he dicho Pero bueno Muchas gracias a todos los que habéis querido participar Una pena Los que no habéis podido participar Pero Como he dicho Que no sé si lo habéis visto Pero bueno Lo he dicho Si sois miembros del canal Podréis participar 100% En FIFA 21 Y eso depende Solo de vosotros Así que nada Espero que os haya gustado este episodio Espero Que os guste la serie Dentro de unos días Tendremos el siguiente episodio Episodio 2 Y nada Espero que no me dejen del Racing Vamos a llevar al Racing Y en primera vez vamos a ser campeones De todo Adiós ¡Suscríbete al canal!